Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Graciela Flying. Graciela es de Uruguay, vive en Australia y afirma tener o haber tenido experiencias con seres extraterrestres. Gracias Graciela por estar en este programa. Muchas gracias Mariano por permitirme contar contigo en esta ocasión. Buenísimo. Graciela, ¿cómo fue que empezaste a tener esos contactos y de qué naturaleza fueron o siguen siendo? Comencé con prácticas de meditación y de salidas al campo y al ir desarrollando paulatinamente mi mente, se fueron abriendo ciertos campos electromagnéticos donde la energía se permitió desarrollar su, digamos, su magia, digamos, porque la verdad que es magia, ¿no? Cuando empieza a cambiar todo y a uno darse cuenta, íbamos despertando conciencia y nos vamos dando cuenta de otra realidad. Tuve la oportunidad de tener, de practicar la escritura automática, entonces recibí mensajes telepáticos que siempre se reconfirmaban y se confirmaban cuando salíamos al campo en grupo o a solas también porque muchas veces he ido sola a lugares como por ejemplo la Gruta del Padre Pío en Salto y en Uruguay y también tuve experiencia de personas que se materializaron frente a mí. Uno de ellos, uno de ellos y el primero que fue el que me cambió mucho, mi manera de ver las cosas materiales, digamos, fue el Padre Pío de Pietra Quichina, que yo todavía no sabía quién era, porque en esa ocasión yo trabajaba en turismo en Montevideo y estaba a cargo de turismo nacional, entonces la idea era llevar gente a Salto, no solo a las Termas, al Centro Termal de Aymán, sino que hasta la Gruta del Padre Pío donde quedaba solamente dos kilómetros de las Termas o tres, no recuerdo bien. Entonces, como toda vendedora, digamos, tenía que conocer el producto y fui ahí con otro muchacho amigo porque como yo nací en Salto, tengo mucha gente conocida, me acompañó a otro agente de viaje de Salto, me acompañó hasta la Aurora, que tampoco él nunca había pisado la estancia y ahí tuve una experiencia paranormal completamente, ahí es donde se apareció el Padre Pío, adelante de los dos, pero eso está, toda esa historia está en el comienzo de uno de los libros que escribí. Y hasta ahora yo sigo recibiendo mensajes de manera telepática, pero también siento, lo siento en mi casa, lo siento cuando voy conduciendo, siento que hay personas o personas invisibles, digamos, que a veces no es el mensaje telepático que lo siento aquí en la nuca, atrás de, en la nuca, ¿sí? Sino que a veces me muestran, ¿no? Salen delante mío alguna cosa que yo digo, es esto, sigo por acá. Siempre he sido obediente desde que comencé en este camino, siempre he sido obediente, Mariana. Bueno, entonces, hago caso, como quien dice, hago bien los deberes y por eso hay buenos resultados. Cuando decís que sos obediente, ¿obediente a qué? A esos mensajes, obediente a lo que me muestran. Por ejemplo, nunca, no sé, a mucha gente le pasa que de repente llega a una intersección donde hay dos caminos y vos querés llegar a un lugar y no sabés qué camino tomar, pero el corazón y conjugado con la intuición te dicen qué camino tomar. ¿Me explico? ¿Y a través de esos mensajes ellos te dan como consejos de qué camino elegir? No, no son consejos. Me muestran. Me muestran, simplemente me muestran. Porque no funciona como en tercera dimensión. El funcionamiento de estas energías es diferente. ¿Y qué te muestran, por ejemplo, las consecuencias de tomar el camino A y las consecuencias de tomar el camino B y vos a raíz de esas muestras elegís? No, no me muestran las consecuencias, no me muestran el final de la historia. Me muestran por dónde tengo que ir y yo tengo que saber, discernir y aprender ese proceso, esa experiencia que me va a tocar en ese camino. Lo que pasa es que a veces ni yo me doy cuenta de lo que se trata. Me doy cuenta cuando después pasó toda la historia, ¿viste? Miro para atrás y voy, ¿cómo es? Armando rompecabezas y digo, sí, tenía sentido lo que me mostraron. Porque, no sé, sería capaz demasiado fácil, ¿no? Como que te entregaran todo en bandejas, si te dicen. Y así, no, así es parte de la enseñanza de cada uno. ¿Vos creés que si no hubieses sido obediente con esos mensajes, no hubieras, digamos, tu vida habría sido completamente distinta, no? Mirá, lo que pasa es que nunca me puse a pensar en eso. Desde los primeros momentos, digo, de este proceso, no usé la mente. Simplemente usé el corazón. Porque siempre fue muy sensible, ¿no? Desde chiquita era sensible y me regía por lo que sentía. Claro. Aunque mi signo zodiacal es mental, porque soy géminis, yo no pongo la mente, pongo el corazón ante todo. Me guío por... A veces, viste, estoy enfrente a una persona o a un lugar y cuando siento que se me quiebra el corazón es porque no tiene que ser. Claro. Y los mensajes, ¿vos los cuestionás? ¿Se los cuestionás a ellos de alguna forma? No sé, es que no. Y yo creo que es porque como siempre saqué buenas notas, digamos, sé que va a salir bien. Bueno, han habido casos de que me hago la pregunta de esto de dónde vendrá. Y entonces, viste, como que no en el momento de recibir el mensaje, sino en cualquier otro momento digo, ¿de quién estoy recibiendo los mensajes? Una vez, hace mucho pregunté, ¿cómo se llamaban? Y me dijeron, no es necesario usar los nombres. Esto es como un apoyo, una guía, un estamos aquí. A veces me he hecho lío en la cabeza pensando, son mis seres, mis ancestros que he fallecido, ¿quiénes son? Porque he tenido ese tipo de experiencia también con familiares que fallecieron. Y amigas. Entonces, creo que pude entender después que estamos todos viviendo en mundos paralelos, entonces, ¿por qué no? Que sea mi abuela, o que sea aquella amiga que falleció, que sea un ser espiritual que está más ascendido. Es que estamos todos juntos. Nada más que no los vemos, pero los podemos sentir. ¿Esos mensajes, vos cuando los recibís, sentís que vienen como de una autoridad, de un estamento superior? No, yo siento cuando son, digamos, que no son de familiares o de gente que conocí antes, es otra cosa, otro sentimiento. Pero cuando son como de seres iluminados, digamos, o espirituales, es amor, amor, puro amor, incondicional, y es este, no hay autoridad. Ahí hay como una amiga, un amigo, que te está diciendo algo que me va a ayudar. Claro. No, no hay, nunca hubo autoridad. Cuando comentaste que se materializó ante vos el Padre Pío de Pieter China, que bueno, los que no lo conocen, invito a que lo busquen en internet, es un personaje bastante conocido en la historia, ¿en qué contexto se materializó? ¿Y si te dejó algún mensaje o cuál fue el motivo de esa materialización? Pienso que el motivo fue porque yo llegué a ese lugar exigiéndome a mí mismo, al que estaba conmigo, a lo que se iba a hacer, exigiendo consciente e inconscientemente lo que había que hacer estructuradamente para sacar adelante un paquete turístico. Pero puede ser que fuera también el momento, porque yo andaba muy confundida en aquella época emocionalmente. Y de hecho ya cuando entramos por el portón, por la portera de la estancia, vimos a lo lejos muchos miembros de la familia dueñas del campo ahí en la parte de afuera de la casa y a medida que íbamos avanzando, se iban introduciendo a la casa. Cuando llegamos realmente a la puerta de la casa familiar, había solo una persona que era la dueña. Y eso siempre lo comentaba yo, desaparecieron como si estuvieran viendo que venían estas vibraciones horribles. Claro, cuando no conocía cómo se manejan las energías, en ese momento yo no conocía casi nada. Entonces fueron alejando hasta que la señora nos dijo, le digo, venimos a ver de la experiencia que pasó aquí, que sabemos que se quemó un bambú porque la nave lo absorbió y que los perros, y no me dejó de terminar de hablar y me señaló con la mano así y me dijo, ahí están, donde están las piedras pintadas, aquí nos mostró. Y se desapareció. Ni los perros quedaron afuera. Y este, así que fuimos mirando así en silencio, estaba, había las piedras pintadas, había un hoyo de donde salió el ombú, y te digo, la verdad que no había nada más. Entonces yo le dije al que me acompañó, le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos, no a la... porque acá no hay nada. Entonces cuando nos dimos, así también, soberbia, ¿no? Porque vamos, no, acá no hay nada. Cuando nos íbamos, que él iba un poquito más adelante que yo, a mí se me da por mirar así para un costado y allá a lo lejos veo un carro, ¿viste esos carros que son empujados por caballos? Pero sin los caballos estaba el carro así parado, ¿no? Entonces este hombre estaba, como cuando estaba apoyado en el bar, ¿viste? Con el brazo sobre el carro y me miraba, me miraba fijo y le digo, mirá, le digo a este amigo, le digo, allá hay un hombre, le digo, ¿cómo es? Si le preguntamos algo a él, entonces él como que volvió y lo miró, le dice, ah, dice, ese es el ángel, el hijo de Tona. Ay, bueno, vos lo conocés. Sí, sí, sí. Él va a la ciudad, no sé qué. Le digo, llámalo. Entonces lo llamó y no se movió el hombre. Entonces yo le digo a él, ¿viste? Peca se llamaba este amigo que falleció allá. Este, le digo a Peca, mirá, vámonos, porque no es para mucho acá. Pero cuando me iba, me da por mirar otra vez y ya como, ¿viste? Cuando estás un poco harta de la cosa y vos le decías al hombre así, le dije, me diciendo, vení. Y el tipo ahí se movió. Pero no solo que se movió, sino que de allá de donde estaba lejísimo que apenas yo lo veía, ya estaba al lado mío. Se teletransportó. Se teletransportó. Y este, y cuando estuvo enfrente a mí, yo me derretí toda esa soberbia. No es que me derretí, toda esa soberbia y ese, esa, eso que te dije antes, que, esa exigencia se derritió. Porque fue así, sentí que se derretía una energía negativa delante mío. Y, y yo lo quedé mirando así fija y me, y me, me señaló hacia el campo de enfrente donde habían edificado la gruta del Padre Pío. Me dice, si necesitas ayuda, dirigite al, al Padre Pío, a la gruta. Yo ni me acuerdo cómo me dijo si el Padre Pío iba a la gruta. Bueno. Y después caí, ¿no? Entonces yo le digo, ¿por qué no le hablaste después que nos fuimos? Digo, vení, vení, pica. Le digo, y este estaba dormido, estaba como dormido, estaba, no estaba. Estaba con los ojos abiertos, pero, pero no estaba presente. Entonces, cuando me voy a dar vuelta, porque quería volver a ver a este hombre, digo, ¿qué hace, no? Ya no estaba más. Y mirá que hay a campo ahí. Ya no estaba más. Entonces, no me salió decirle a mi amigo, no está más. No, cruzamos en silencio, seguimos hasta la gruta. Yo nunca había estado en la gruta, solo había escuchado historias de mi madre, que ella iba ahí, porque los conocía a ellos, y aparte de experiencia que ella iba teniendo también en su proceso. Entonces, llegamos a la gruta, tiene unos unos barrotes ahí, y la estatua está adentro. No sé si alguna vez viste la gruta del Padre Pío en la Aurora. Por fotos. Bueno. Entonces, lo miro y mi amigo estaba por ahí mirando, viste, así alrededor y yo me fui directo a la gruta. Lo veo y le digo, y pegué un grito, porque ese hombre que estaba ahí era el que vivía ahí enfrente en el campo. Y como este amigo tampoco nunca había estado ahí, pegué un grito, lo llamé y le digo, vení urgente. Y le digo, este hombre, le digo, es el que vimos ahí enfrente. Y él seguía dormido. Porque dice, ah, le levantaron una estatua al ángel. O sea, él seguía viendo el hijo de Tona, el hijo del dueño de la estancia. Fue, viste, todo tan fantástico, porque ¿cómo trabajan? ¿Te das cuenta cómo trabajan? Y bueno, y a partir de ahí, este, mi, mi, mi proceso emocional fue paulatinamente cambiando bastante rapidito. Y después yo iba y me quedaba a dormir ahí con una, esta bolsa de dormir y tenía mis experiencias y recibía mucha energía, iba de noche, tuve una experiencia de teletransportación, en el camino de entrada se me apareció una energía también flotando. En ese momento él me explicó, yo digo él, pero no tenía sexo, que para tener ese encuentro yo como tercera, un ser humano de tercera dimensión tenía que estar bastante elevada espiritualmente y mentalmente para tener ese encuentro con ellos que también ellos descienden a un nivel para poder tener el encuentro. Y también tuve otras experiencias ahí. Con respecto quiero preguntar sobre tu amigo a día de hoy, bueno, no, me dijiste que falleció, pero posteriormente tu amigo contaba el relato de lo sucedido similar a vos o era una versión distinta a lo acontecido? No, es que después de esa experiencia algo pasó en él al poquito tiempo y después lo que, ah no, yo no, no, al final a mí el trabajo de llevar gente se 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 terminó. Ese trabajo lo hizo él y llevaba gente y contaba la historia. Llevaba gente de ahí mismo, pero no era ya en grupo, sino más bien individual, gente que venía de Brasil, de la Argentina, que se conectaban con él, o sea, de alguna forma u otra. O sea que la misión que yo creí que te iba a tener comercialmente, digamos, era para él y en realidad él me acompañó para eso y yo seguí la experiencia espiritual. teletransportación que mencionaste fue teletransportación hacia el interior de una nave? No, no, esa fue en el campo mismo, así como en primera instancia el padre Pío vino a mí así, de una, de allá lejos ya estaba al lado mío, yo también al entrar en el campo no tuve que recorrer caminando, sino que cuando quise acordar yo estaba lejísimo ya, a mitad de camino, digamos, una cosa así, y ahí fue que vi la la energía está flotando. Era como un cuerpo pero aquí en el cuello había un espacio y no tenía pierna, pero yo sabía que era un cuerpo, una energía en forma de cuerpo o me la presentaron a ti para que no me asuste, no sé. Y ahí es donde te explicaron que vos tenías que subir tu tu energía o tu, sí. No, ahí me dijeron que tuvimos el encuentro porque, bueno, yo venía preparándome, ¿no? Porque después paulatinamente, después de eso, encuentro con el Padre Pío, encontré grupos de meditación, se te van abriendo las puertas, ¿viste? Se te muestran en el camino la ayuda. Entonces fui preparándome. Entonces me dijo, porque eso era porque, porque este, ¿cómo es? Porque yo había, estaba preparada en frecuencia, una frecuencia más alta y para eso ellos se prestan y descienden también una frecuencia más baja que no es una frecuencia baja ni de bajo astral que no se malinterprete, es una frecuencia un poco más baja de la que ese ser de repente donde vive. ¿Te asignaron alguna función, algún trabajo específico? Sí, el servicio y hasta ahora no sigo. Servicio más que nada, mirá, todo se combina y uno, como te decía hoy, mira para atrás y te das cuenta cómo está formada la historia. yo siempre tuve buena comunicación con la gente y de hecho he tenido programas de radio, he formado grupos de desarrollo personal y de meditación, he sido guía de turismo, o sea, siempre la comunicación con la gente y entonces todo lo que ellos me dicen me hacen saber por escrito mentalmente no es para mí, sí, me lo dicen a mí y como para mí, pero es para retransmitirlo, ¿me entendés? No es que se queda en mí y de acá no sale, no. Esto es una una L viene de arriba y de aquí sale para para los demás y eso es lo que he hecho siempre con la palabra más que nada a través de la palabra mirá, no sé cómo Mariano ha surgido una vez, me acuerdo que tuve como tres o cuatro años haciendo lo que se dice en inglés counseling, no sé cómo se dice en español. ¿Canalización? No, no, counseling, este, como como psicología transpersonal, como consejera transpersonal, una cosa así. Counseling viene a ser consejería, pero no sé si eso se usa en el idioma español y este con muchos muchachos jóvenes de todas partes del mundo de todas partes del mundo de habla hispano. yo tenía un website en aquel entonces se comunicaban a través del website este no sé llegaban a mí viste llegaban me escribían y siempre tenían alguna situación que no la podían aclarar. Entonces por eso te digo a través de la palabra a través de antes estaba el messenger del hotmail ¿te acordás? En esa época empezó este esto. ¿Te considerás una portavoz de de ellos? Y sí sí la verdad que sí puede ser eso ahora que lo decís nunca me puse a pensar porque yo nunca nunca pienso las cosas la gente de afuera me hace ver lo que yo hago lo que hago de corazón no lo hago pensando en lo que voy a recibir de vuelta ¿viste? Entonces como no lo pienso no sé ahora me está diciendo eso bueno sí ya que lo decís sí en cierta manera soy una eso ¿qué nos podrías comentar sobre sobre la confederación galáctica? ¿tenés alguna información sobre eso? yo siento que hay mucho ¿cómo se dice la palabra? este fanatismo a veces siento que hay un cuerpo digamos este energético un cuerpo le llamo no un cuerpo como un cuerpo humano sino un un grupo una organización una creación galáctica que nos ayuda pero no veo que sea eso como hablan mucho de los ancianos los doce ancianos y toda esa historia ¿viste? que la respeto pero yo en mi corazón no la siento así pero vos sentís que esa esa organización vela a favor de los intereses de los buenos intereses de la humanidad sí claro sí es lo que es lo que es lo que nos ayuda a los que queremos estar viviendo en paz y armonía que nos ayuda a lograr eso aunque estemos viviendo en un mundo de locura nosotros podemos ser parte de esa energía que anda en el universo nos adherimos o porque hacemos lo que nos muestran o porque vamos despertando y despertando conciencia la otra energía digamos sigue ahí tratando de molestar va a seguir va a seguir pero también se suma cada vez más esta otra parte que ya ya no puede más ¿viste? vivir en un mundo tridimensional tan de una frecuencia tan baja hay mucha gente que está despertando estamos entrando en otra época maravillosa que se abre se abre la cabeza de la gente ¿viste? ¿cómo fue este ¿tuviste alguna oportunidad de estar a bordo de alguna nave? sí bueno a bordo a bordo también en un viaje de salto a Montevideo también lo hice como una teletransportada porque cuando quise acordar estaba en la mitad del camino habíamos recién salido de habíamos cruzado Paisandú creo otra ciudad al lado del salto y cuando quise acordar cortábamos mucho más adelante kilómetros cientos de kilómetros y ahí ahí me acuerdo que cuando me di cuenta este salté salté del ómnibus que iba y pegué el grito y todo el mundo me miró y digo ¿pero y dónde estamos? entonces me dijeron y me tranquilicé porque digo pero si recién salimos de Paisandú ¿cómo fue? bueno entonces ahí en ese interín digamos y no es que me había dormido este y en ese interín yo estuve adentro de una nave y me llevaron a un lugar donde estaban haciendo sanación y me mostraron las técnicas de sanación que después más adelante las apliqué cuando por segunda vez volví aquí a Australia las apliqué y no porque me puse a hacer propaganda para hacer eso vino una señora a una de las reuniones que hacíamos en casa todos los lunes de meditación vino a decirme por favor me podés ayudar a ¿cómo se dice esto? a curarme así y yo yo quedé así viste y ella se dirigió solita para el coso donde yo hacía healing que le digo o sea esto de manos ¿cómo es? imposición de manos imposición de manos este y me acuerdo que una persona muy espiritual una vez hacía tiempo me había dicho si alguien te pide ayuda y no sabes cómo hacerla nunca te niegues porque te va a llegar la ayuda entonces lo hice fui atrás de ella y a esa habitación de mi casa ¿viste? y ella se sentó como que estaba segura que yo sabía era la primera vez que lo hacía individualmente y me acuerdo que cuando me froté las manos porque la técnica la sabía me froté las manos y puse sobre la cabeza de ella ¡uy! fue devastadora la energía que bajó en mí fue tan fuerte que era como que me hubieran puesto en en un lugar con con no sé cuánto este kilovatios o gigabatios no sé cosa pero era así me bañó me bañó y se lo estaba transmitiendo bueno esa señora después se fue a su casa y empezó se ve a comentarlo porque empezó a sonar el teléfono en mi casa que querían una una cita ¿no? entonces este yo con temor estuve un año haciendo eso con mucho temor pensando que le estaba mintiendo a la gente hasta que un día pedí ayuda pedí ayuda y en sueño me dijeron no sos tú la que lo hace tú eres solamente la que estás canalizando la energía y me quedé y me quedé tan tranquila porque yo lo hacía lo seguía haciendo por amor pero dudando de mí de lo que si era bien lo que estaba haciendo y este y bueno y eso fue por todo lo que me mostraron después cuando estaba en esa etapa viene una señora argentina a visitarme y no me encuentra entonces dejó en la baranda de la casa afuera que había una mesita con dos sillas y plantas y no sé qué más deja un libro y una esquela y que me lo regalaba ¿sabes qué libro era? Sanando a través de las manos de Bárbara Hennan Bárbara Aprenan Bárbara Aprenan lo empiezo a mirar el libro un libro grande tapa azul que veo una de las técnicas que me habían mostrado en esa nave entonces viste pero yo calladita porque yo me lo guardaba todo para mí eso porque no comentaba porque esta se está mandando la parte tenía miedo que me dijeran cosas así pero entonces seguí seguí a pesar de todo esto desde los mieditos y las dudas yo seguía ¿no? para adelante con eso claro vos nos podrías como describir ilustrar así o sea qué es lo que viste adentro de esa nave sí vi seres vi una una cama una camilla una cama o sea algo donde había una persona y lo que le estaban haciendo ahí estaba el padre pío una de las personas personajes de eso que yo veía era el padre pío pero que no estaba vestido con esto marrón que él siempre usa usaba y que salen las fotos y los demás eran seres todos vestidos de blanco e iluminados así como que se le veía el aura y entonces veía esos rayos que descendían desde las manos salían desde aquí de la palma de la mano hacia la persona o sea todo había gente porque yo era como que era espectadora la observadora así como que estaba flotando en el aire de atrás de la habitación esa y veía todo eso y y en la parte de uno de los lados de la camilla vamos a decir habían otras personas que estaban apoyando y no se movían no hacían nada simplemente apoyaban yo no las veía de espalda no les veía la cara y y eso viste eso fue fue lo que vi en ese momento curioso eran todos este seres evolucionados pienso que sí pienso que sí mirá muchísimos años después vi la película Nuestro Hogar no sé si tú la viste sí y ahí vi gente vestida parecida a lo que yo había visto o sea que era como era como un plano una dimensión distinta a la que estamos nosotros ahora sí sí totalmente pero tenías la sensación era otra dimensión pero pero no con gente rara ni con gente nunca tuve experiencia con gente gris y con los ojos así oblicu y eso siempre vi gente como nosotros siempre humanos antropomórficos de aspectos de aspecto humanoide sí sí siempre mucha luz alrededor de los cuerpos de esa gente emanaban luz vos este vos que pensás que que va cómo va a continuar tu vida luego de esta o sea luego de de concluir esta ¿no? desencarnar vos como tenés alguna idea de cómo vas a continuar yo no tengo idea de cómo va a continuar pero sí tengo la idea porque la siento de que no es como que voy a cambiar un un rol voy a tomar a veces porque pongo la mente me viene el miedito que ay mi nieto que chiquito que lo quiero seguir que esto que lo otro pero eso es parte del juego mental que hacen otras fuerzas ¿viste? entonces la erradico totalmente la saco y me voy ahí porque también conocí cómo se vive del otro lado no solamente a través de una experiencia que tuve yo personalmente no es muerte clínica porque muerte clínica es cuando te morís en la clínica digamos esto de fuego no sé cómo es que se llama viste pero me fui una experiencia cercana a la muerte sí ahí está este y cómo era la pregunta que me hiciste disculpame si vos tenés digamos algún tipo de idea de cómo vas a continuar no pero sé que sé que voy a estar bien eso es lo que sé sé que voy a estar bien y estoy segura que voy a estar bien y no tengo miedo a la muerte y no quisiera volver a menos que esto sea otro mundo ya pero bueno viste cómo es cuando mi mamá por ejemplo falleció y ella ya supe enseguida qué estaba haciendo y hace poquitos días supe que reencarnó sí sí porque me me avisó y mi abuela también una de mis abuelas me dijo dónde iban a ser y todo y nació en la familia o sea que vos no no te gustaría volver a este planeta tal y como está la situación ahora y vos intuís que eso eso se puede elegir yo intuyo que se puede elegir pero lo que pasa que cuando estamos en otra dimensión dimensión siento que uno por servicio y por por amor al final vuelve viste pero ahora claro ahora yo estoy poniendo la tercera dimensión del egoísmo me entendés o sea que existe la posibilidad de que uno esté acá y diciéndolo así vulgarmente puteando de las cosas que pasan acá pero que en realidad bajó con con una amorosamente ayudar o amorosamente ayudar o a vivir la experiencia que elegiste vivir eso lo tengo clarísimo lo sabía desde adentro pero como te digo a veces viendo películas como nuestro hogar que esa me aclaró una cantidad de cosas la otra que me aclaró una cantidad me reconfirmó mejor dicho más que aclarar me reconfirmó cosas que yo ya sentía y otra película con Robin Williams también que no me acuerdo ahora el nombre de la película ya mi abuela me había mostrado cómo eran los mundos del bajo astral del purgatorio y del cielo para que la gente lo entienda pero son este otro mundo y ella me llevó ahí y ¿cómo es? en un la primera vez en una experiencia de teletransportación porque era físico yo estaba en este lugar y me llevó y la otra fue en sueños cuando ella volvió en sueños pero ya más joven cada vez más joven y ahí en la última experiencia yo le pregunté mentalmente abuela ¿cómo es que estás tan joven? y me dice porque acá nosotros no envejecemos vamos rejuveneciendo y pronto voy a nacer en la familia fue el que me dijo y como a los cuatro años yo estaba de paseo en Uruguay este estábamos en un grupo familiar y de repente veo la actuación de esta nenita que era hija de mi primo con su hermano y ahí ahí me me dio el coso y dije ahí está la abuela y y y esa chica siguió la carrera que mi abuela siempre soñó hacer mira y y hace todo se pinta las uñas antes de salir la cejita y todo es mi abuela viste y habla y así ordena como es mi abuela es todo entonces me di cuenta ahí está la abuela yo ya se lo había dicho a mis tíos no y a mi padre que esa experiencia que tuve y todos estaban en expectativas y después cuando yo le dije es María Noel o sea la chiquita esta se dieron cuenta claro si se actúa como la abuela y y ahí siguió la carrera que la abuela nunca pudo hacerlo porque en esa época las mujeres estaban para la casa pero siempre adoró adoró tocar el piano y esta chica salió concertista de piano increíble cuando te dijo que iba a a encarnar acá en la tierra de vuelta te lo dijo con ilusión con alegría que te transmitió cuando te dijo ese mensaje mi abuela muy natural yo como diciendo espera un poco nomás porque ya vuelvo una cosa así neutral neutral exactamente porque ni ordenando ni siendo recontra dulce neutral como sabiendo que está todo bien pero que la vida acá es complicada no esa compensación entonces neutral como diciendo bueno ahora el próximo paso me toca ir otra vez para ir a la familia dentro de la misma familia ok hay además de de lo que nos has contado hasta ahora hay algún alguna experiencia especial que te haya marcado bueno a mí lo que me marcó fue la primera nave que vi cuando trabajaba en turismo estábamos haciendo un viaje de Montevideo a a Colonia y este a a una hora y veinte más o menos de viaje desde Montevideo yo iba a cargo de dos coches pero claro iba en uno ¿no? sentada ahí en el transportín el chofer manejando y viste nosotros nos comunicamos por radio con el otro chofer y y de repente mi chofer digamos me dice Graciela vos ves lo que yo veo era de noche las dos de la mañana entonces miro para arriba y era viste ahí tenés vos esa nave donde dice el nuevo tiempo era así igualita y era tan enorme que cuando rotaba no le daba o sea no le daba tiempo de quedarse muy cerquita o sea cada vez que rotaba iba más lejos y más lejos y más lejos pero ahí arriba digamos donde está la cúpula de la nave no eran ventanitas era toda una ventana entera y de adentro de esa ventana no salía reflejada la luz para afuera estaba compacta toda una luz recontra amarilla dorada o sea un color nunca visto y hasta el día de hoy la veo o sea entonces yo yo creo por lo que después estudié experimenté vi y leí que esa luz me programó porque esa noche cuando llegamos nosotros hacíamos así la secuencia del itinerario nosotros llegábamos dejábamos el pasaje que iba a Buenos Aires que cruzaba el río y quedábamos en una en un hotel los dos choferes juntos yo en otra habitación esperando a las 7 de la mañana cuando llegaba la otra embarcación y esos pasajeros los llevábamos o a Montevideo o a Punta del Este entonces cuando llego al hotel no me podía dormir no dormía en toda la noche después fui a desayunar con ellos con los choferes no paraba de hablar en el viaje venía hablando todo el tiempo que uno dijo en broma pero fue en serio dice a esta a esta los marcianos le hicieron algo porque claro ellos dos lo vieron ellos dos porque el chofer que venía en el hombre un de atrás dijo llamó enseguida nos llamó y estaba un poquitito asustado el pasaje dormía no vio nada entonces esa luz a mí me cambió porque a partir de ahí cuando yo volví a Montevideo ya salí en busca del material que a veces mi mamá me ofrecía y yo no quería ni saber fui a buscar material mamá ¿dónde está ese libro de aquí y de allá y qué te pasó nena y bueno y le conté entonces todo empezó muy rápido después viste es como diciendo bueno a esta pobrecita que está tan confundida emocionalmente vamos a darle una manito un empujoncito para que ayudarlo que bueno bien bien interesante eso hasta ahora te estoy hablando y lo estoy viendo muy bueno escribiste libros nos podrías si querés los podés enseñar y nos podrías comentar algo con respecto a eso bueno el primer libro que escribí al encuentro del disco solar fue también parte de se ve ahí fue parte de este de mi viaje espiritual porque yo escuchaba que la gente iba en Perú a los Andes al lago Titicaca ¿no? que tenían este brutas experiencias que aquí que allá entonces yo quería hacer lo mismo pero cuando tenía el tiempo no tenía la plata y cuando tenía la plata no tenía el tiempo entonces se dio cuando se dio se dio y si yo andaba atrás de ese disco solar pero con todo el viaje que hice y no solamente una vez sino seis veces al Perú este participando con experiencias chamánicas rituales chamánicos gente de Lima muy preparada tratando de investigar el tema de la ayahuasca a ver cómo que te lleva al subconsciente y toda esa cuestión este después a lo último me di cuenta que el disco solar no está en ninguna parte que está dentro mío tantos kilómetros que hice para saber que está aquí eso es como cuando la gente busca los anteojos y los tiene puestos si exacto entonces habla de eso y habla también de cómo empecé con esta experiencia que te conté del Padre Pío cómo empezó todo o sea tiene una primera parte y una segunda parte la primera es toda la experiencia digamos en Uruguay todo lo que lo que lo que te conté y un poco más y la segunda parte cuando ya salí del país y este y tuve iniciaciones afuera también porque la verdad que conocí otras otras energías viviendo en otros lugares de nuestro país de Sudamérica perdón de Chile de Perú de Bolivia entonces trata de eso es todo mi viaje espiritual y el segundo libro lo leí después de durante mejor dicho una experiencia de recuperación de un shock emocional que estuve muy fuerte que me dejó sentada como seis meses que se llama Pasaje a la Cuarta Dimensión y aquí combiné porque lo único que hacía era sentarme enfrente a la computadora siguiendo ese servicio con los chicos esto que te decía jóvenes y escribiendo esto entonces me nació combinar el tema de los elementos los elementales tiene ejercicio un libro práctico es un libro que tiene es chiquito libro libro de bolsillo que se llama con unas letras este grandes para que la gente donde vaya se lo pueda llevar y leer y trata de los nuevos cambios de la energía que estaba entrando en ese momento lo escribí en el 2006 este y que era todo lo que está pasando ahora la frecuencia Schumann que es la frecuencia Schumann como hacer trabajos de Merkabá como construir mentalmente un Merkabá y ayudar de esa manera con las meditaciones el significado de los colores es un libro más práctico el otro es como 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 una una película digamos que me hubiera encantado que alguien hacer una película de el encuentro del disco solar porque es bien un viaje un spiritual journey como se dice en inglés y y es este la gente que lo ha leído pues se vendió mucho este me dice no puedo dejarlo o sea te lleva viste la historia también tuve la oportunidad de como escribía escribía artículos para cuatro semanarios de aquí de habla hispana tuve siete años escribiendo todas las semanas también este también recibí en el año 2000 del nuevo milenio cuando el nuevo milenio entró recibí canalicé toda una un método de escritura creativa que la denominé me dieron el nombre y todo se llama escritosofía el método de la escritura creativa este entonces escribía poemas espirituales y místicos aquí después los grabé en un CD que lo lo produjo un primo mío que tiene un estudio así como vos ahí que graba y todo eso dos ejercicios de técnica de Yo Soy esta es una versión más nueva que esta es la primera y bueno y el trabajo desde el año 1989 digamos en mí nunca paró de una manera u otra siempre estoy siempre la gente que cruza en mi vida es porque necesita algo una ayudita claro y vos estás siempre dispuesta a echar una mano ¿no? claro porque se hace se hace animado ¿sabes por qué? porque esto no es una cosa de venir a sentarse yo de aquí de este lado del escritorio y la otra persona del otro lado es como que vení vamos a tomar un té vamos a comer algo y ahí sale ahí sale la terapia conversando ¿viste? y la gente se va más floja y yo no sé de dónde sé uno canaliza por eso los mensajes no es que tenés que sentarte a meditar para recibir mensajes vienen así te voy a decir que cuando cocino siempre estoy recibiendo mensajes cuando estoy en la cocina cocinando estoy en el presente cortando la verdura lo que sea y ahí siempre hay un mensaje alguna idea alguna cosa entonces por eso te digo porque si si yo trabajara de eso de ponerme el cartelito y que soy este y se cobra tanto por ahí no lo siento ¿viste Mariano? no lo siento a veces hablo por teléfono con la gente y me dicen ay me sentí tan en paz dice escucharte siempre me están diciendo ay qué lindo fue conocerte yo yo no digo nada ¿viste? porque no quiero dar lugar a ningún tipo de nada me quedo callada y me alegro por la persona gozo ¿viste? siento el goce de que ver que bueno me llaman por teléfono Graciela vos sabés que mi hija como es ay le duele tanto porque como es tiene algún síntoma de mujer y que no puede más y que no sé qué no me ayudaría allá voy yo me siento bueno anda en 15 minutos y allá después me mandan fotitos de la nena comiendo en la cama loca contenta eso a mí me deja tan contenta que la gente se autoayude también porque uno pone de sí pero la persona también pone ¿viste? no es solamente esta canalización claro muy interesante la verdad que yo también estoy muy relajado dice que hipnotizo dicen no yo no quiero que sea nada espectacular así tranquilito todo de la manito todo lindo sí realmente este ha sido agradable conversar con vos gracias ya pasó la hora que rápido yo noto realmente que sabes que lo que contás es cierto lo siento así tu testimonio lo veo verdadero sin ningún tipo de adorno tampoco se ve muy natural yo creo que eso cualquiera se puede dar cuenta de eso no hace falta ser un psíquico ni nada como para darse cuenta de que lo que estás contando lo viviste naturalmente y no le estás agregando nada así que te quiero agradecer Graciela y como puede yo a vos también como puede la gente adquirir tus libros tus CDs y bueno y ponerse en contacto contigo si tú así lo deseas sí bueno yo tengo una dirección de correo electrónico anoac33 mira anoac33 arroba gmail punto com por ahí si me escriben y bueno estamos en contacto yo pongo lo voy a poner en la descripción del video así la gente lo puede copiar directamente y pegar en la bandeja de correo electrónico exacto y los libros y los libros mira como yo vivo en Australia hasta ahora los vendo este como es vía por correo los mandaba y la gente enviaba el dinero es que yo vendí muchos libros o sea lo que pasa que yo los mandaba a hacer los vacías yo lo escribía lo editaba y lo mandaba a imprimir no lo tenía nunca lo lo puse en en una editorial porque la primera vez que intenté fue no quiero ni decir la palabra pero era todo tan tan estructurado y lleno de leyes que yo no sirvo para esto entonces y aparte se quedaban con toda la ganancia al autor le daban una parte muy mínima entonces como yo viajé mucho dando conferencias en otros países me los llevaba en la valija y ahí vendía libros porque yo lo escribí para llenarme el bolsillo de plata lo escribí para compartir entonces era suficiente siempre se vendían todos y bueno y de esa manera pero si me escriben por correo interesado por el libro yo este podemos llegar a un acuerdo como hacer según el país que esté ahora viste hay más facilidad de poder pagar por paypal de esa manera y yo se lo se lo pongo en el correo no hay ningún problema perfecto entonces no sé cómo está la cosa ahora con esto de la prisión domiciliaria no sé cómo funcionan los correos no sé cómo está la cosa puede que esté un poco parado pero todo se atrasó porque yo compro online algunas cosas y me ha demorado mucho habrá demoras pero seguro que llegan si tienen que llegar van a llegar exacto entonces todo al correo electrónico ya sea lo que sea el correo electrónico lo que sea el correo electrónico y ahí entablamos la la comunicación perfecto Graciela te agradezco muchísimo por la entrevista como dije antes ha sido muy agradable te mando un fuerte abrazo gracias un beso para ti y para todos los que están viendo y a todos los espectadores muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa